Vamos a continuar, atención, con esta noticia que habla que las asociaciones mayoritarias de fiscales, atención, rompen con García Ortiz por poner en duda su independencia. Tenemos al otro lado de Sky al señor José Antonio Vera. Buenas noches, don José Antonio. ¿Cómo está usted? Buenas noches, don Jesús. Bueno, estamos viendo que el señor Ortiz tiene una auténtica rebelión. No solo lo hemos visto aquí en Madrid, en el caso del novio de Ayuso, no había ningún fiscal que quisiera participar de Madrid. Ha tenido que traer uno de Extremadura, pero hemos visto también que ha atacado a las diferentes asociaciones, pues diciendo más o menos que estaban ligadas a partidos políticos y ya le están dando la espalda. ¿Hasta dónde puede llegar esta rebelión de los fiscales contra un tipo que está poniendo en riesgo la carrera, los trabajos de esta gente al intentar actuar de una forma muchas veces no conforme a la ley? Bueno, yo creo que lo que le pasa al fiscal general del Estado es aquello que se dice, que piensa el ladrón, que todos son de su misma condición. Y claro, como él está tan absolutamente vinculado al gobierno, al presidente del gobierno y al Partido Socialista, hay que tener en cuenta que en la época en la que él todavía no era fiscal del Estado, participaba en actos electorales del Partido Socialista. Entonces, bueno, piensa que todo el mundo tiene la misma dependencia orgánica de los partidos por el simple hecho de que evidentemente él la tiene. Y claro, a mí me parece que hace muy bien la asociación mayoritaria de fiscales levantándose de la mesa. Oiga, si usted quiere negociar con nosotros o quiere hablar con nosotros, que luego ya veremos si llegamos a algún tipo de acuerdo o no, lo primero que tiene que hacer es respetarnos, o creo que puede ser ir a esa reunión echándonos los perros, acusándonos de que estamos directamente al servicio de los partidos, etcétera, etcétera. Hacen muy bien en retirarse de... Además de que el tema en el que están empeñados en negociar el Estado de la Fiscalía, pero vinculándolo particularmente con todo ese asunto que está detrás, esta nueva maniobra, que sería la segunda después de tratar de imponer un Consejo de Poder Judicial a la medida del gobierno, que es la de conseguir que sean los fiscales los que hagan las investigaciones, es decir, los que instruyan. Y esto, en las actuales circunstancias, es un tema grave, porque claro, una fiscalía que depende del gobierno, los fiscales evidentemente, claro, que pueden instruir, pero para eso hay que cambiar completamente el Estado de la Fiscalía, no puede depender del gobierno, ni de este gobierno ni de ningún gobierno. La instrucción tiene que ser absoluta. Claro, si los fiscales instruyen, por ejemplo, el caso de Begoña Gómez directamente estaría desestimado. Claro, claro, claro. Bueno, por eso la Asociación Mayoritaria de Fiscales lo que plantea es que, muy bien, ellos no se niegan a que los fiscales puedan instruir, ocurre en otros sitios también, en otros países, bueno, en Estados Unidos ocurre, pero los fiscales son elegidos en elecciones libres, con lo cual es una cosa diferente. Si la fiscalía es absolutamente independiente, bueno, pues ese trabajo sí se podría hacer, pero ¿quién nos garantiza que en los actuales momentos la fiscalía es independiente? Nadie. Que ya lo dijo el presidente del gobierno, ¿de quién depende la fiscalía? No, pues ya está. Entonces, cuidado, porque este es un tema espinoso y muy peligroso, porque esto es acabar con toda la posibilidad de fiscalización de un gobierno, de un partido que está en el gobierno, etcétera, etcétera, pero están detrás de ello y están empeñados en colocarlo, ¿no? O sea, primero el tema del Consejo del Poder Judicial y, segundo, el tema de que instruyan los fiscales quitándole a los jueces esa responsabilidad. Y, bueno, pues ya veremos, esperemos que no lo consigan. Lo que pasa es que como están empeñados en gobernar a golpe de decreto, cualquier cosa puede ser esperable. Y como Europa, en principio, parece como que sí, que está ahí, pero luego se quita de en medio, pues al final resulta que también vamos a estar bastante solos.